¡Hola Alejandro! ¡Muchas felicidades! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a celebrar este día? ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Qué gran día! ¿No? 18 años, mayor de edad ¿Vas a celebrarlo en familia, Alejandro? ¿Cómo vas a celebrar este día? Un día muy especial, me imagino, para ti, ¿no? ¡Muchas felicidades! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Te ha felicitado tu madre ya en persona, Alejandro? Bueno, ha puesto una frase, una frase muy bonita, se la te ves tu madre Siempre apoyándote, siempre contigo Alejandro, ahora ya que tienes la mayoría de edad Vas a tomar decisiones importantes en cuanto a tu vida No quieres decir nada, lo tienes que entrar... Te da miedo a todo lo que tú puedas generar como personaje público, Alejandro ¡No! Gracias ¡Buenos días! Y tal vez esperas la llamada de tu madre para trabajar, ¿no? ¿No te gustaría o...? No vas a entrar, ¿no? Te da mucha vergüenza esto, el insisto No quieres decir nada Sí Tu madre te ha... te ha aconsejado sobre cómo llevar esta situación Siempre que tú sabías que una cosa así podría pasar, ¿no? Sí Un día como este, que los medios estuviéramos contigo Después de 18 años con esta vida... Pues un poco en los medios también Con todo lo que te ha afectado Tú como... no sé... ¿Qué balance haces? ¿Cómo lo llevas, Alejandro? ¿Lo llevas bien? Gracias, buenos días Cuéntanos algo de ti Sí ¿Cómo lo vas a celebrar, Alejandro? ¿Vas a hacer una fiesta con amigos en la semana? Muy amable a todos, gracias Bueno, pues nada, no te agradezamos más Que pases un gran día Gracias Igualmente Gracias